¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol & Fan. Bueno, vamos a descubrir qué jugador reventó de alguna manera en el vestuario por una situación que fue manifiestamente injusta. Yo creo que lo vimos todos, creo que no hay duda en eso y parece que el Real Madrid va a recurrir la tarjeta amarilla que le mostraron a Luka Modric, que le mostró Melero López en una acción que todos vimos que era un pase y que bueno, pues que termina derivando al jugador pero que evidentemente no es con ninguna intencionalidad, sino simplemente producto de la propia inercia que se lleva al jugador, pero se señaló la falta y al final casi acaba en gol de Aspas. Evidentemente Modric estaba que trinaba y esto no solo lo vio Modric, sino que también Butragueño lo comentaba en el propio palco diciendo que se habían mirado unos y otros pensando, pero bueno, y está amarilla, ¿a qué se debe? Encima una falta tan sumamente peligrosa en la media luna del área, la frontal del área, como digo, estuvo a punto de ser gol, ¿no? Y en este sentido la verdad es que, bueno, de alguna manera la victoria tuvo un efecto de bálsamo en el sentido de que, bueno, como se ganó no se le dio importancia, pero lógicamente esta amarilla era absolutamente injusta. O sea, es que yo creo que todo el mundo, independientemente de que seas del Real Madrid o del Barcelona, ve cuál es la acción, ve cuál es la situación y lógicamente se da cuenta de que Modric en ningún momento, en ningún momento quiere llevarse por delante al jugador y de alguna manera es que está forzado por la propia, como digo, inercia del movimiento cuando da el pase, cuando suelta el balón. Y son cosas que ocurren, ¿no? Y sin embargo, el jugador no solo ve cómo se le señala falta contra su equipo, sino que encima ve la amarilla. Yo personalmente creo que si el Real Madrid la recurre, la gana. O sea, yo creo que no hay ninguna intencionalidad. Si bien es cierto que el comité de árbitros suele ser bastante conservador en este sentido y no suele rectificar las decisiones de los árbitros, lo cierto es que, hombre, yo creo que es manifiestamente claro que el jugador, desde luego, hombre, si todavía pites la falta, vale, pero que encima veas una amarilla, que encima de alguna manera ya pasa a tu récord, a tu historial, pues, hombre, yo creo que no tiene ningún sentido y no les costaría nada librar a Modric de esa amarilla. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal. DrJF, un gran fan.